Miriam evade la pregunta de José Luis si la televisora que la llevó al triunfo luego la vetó. Quiero aclarar algo, yo siempre voy a agradecer la oportunidad, pase lo que pase a mi no se me olvida que me dieron la oportunidad de que la gente me conociera. Más adelante Miriam pone a bailar a todo el estudio con su nuevo tema musical. La fe que me das, no, 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 me dejo llegar y el tiempo más que sí me tocas. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias, tomen asiento. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. bonito que tiene a sus estrellas aquí al frente de los admiradores y bueno, les pueden gritar su nombre y demás, que una pregunta al aire Miriam, se lo está yendo el tiempo bien rápido ¿qué pasó después? porque se dijo por ahí que la televisora que te lanzó supuestamente después, ni te peló quiero aclarar algo, yo siempre voy a agradecer la oportunidad, pase lo que pase a mí no se me olvida que me dieron la oportunidad de que la gente me conociera de mostrar mi talento y eso es algo que pase lo que pase, siempre voy a agradecer muy bien una de las primeras una de las primeras canciones, perdón, que te lanzó fue Mudanzas, puedes interpretar un pedacito no me hagas que sea una estrofa claro que sí, Mudanzas que es un himno para todas las mujeres y al lado de estos mujerones de Patti y de Mariana un cachito de Mudanzas con mucho cariño para todos ustedes hoy voy a cambiar revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos hacer limpieza, alarma adiós borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente para no sufrir por cosas tan pequeñitas preparo de ser niña para ser mujer muy bien muy bien se nos fue el tiempo y aún tenemos una sorpresa de nuestra estrella invitada para cerrar el programa este Miriam hay una canción que se llama Úsame ¿por qué Úsame? para que me usen todo lo que quieran de este nuevo material de cambio de piel para que lo conozcan para que vivan conmigo este cambio de piel y bueno pues ya lo pueden encontrar en todas las tiendas también estoy ahí con la gira las mujeres de Manzanero y también me pueden escuchar un tema de cambio de piel dentro de la película también para que estén ahí al pendiente muy bien entonces adelante Úsame así es por favor adelante gracias